Namasté. Último capítulo del módulo 1, vamos a hablar de jerarquía yogui. En los textos, y esto nos lo presenta también Guruji Andri Lapa, en los textos de... bueno, hay una jerarquía, desde el practicante principiante hasta Dios en el yoga. Y vamos a ver cuál es. Comienza con el practicante principiante a quien se le conoce como madera húmeda. Ahorita vamos a ver por qué madera húmeda. Luego viene un practicante intermedio. Es una madera menos húmeda porque ya produce un poco de fuego y también saca mucho humo. Practicante avanzado. Este practicante tiene fuego sin importar qué ocurra. Tiene su propia iniciativa. Instructor de yoga. Esta es una persona quien obtiene conocimiento de sus maestros y repite lo que aprendió. Ellos aprenden yoga y se la venden a sus discípulos. También son considerados madera húmeda, pero ya tienen más fuego del que necesitan. Hay algunos instructores quienes no enseñan, solamente practican. Hay otros instructores quienes enseñan, solamente por dinero. Tú trata de tener otras formas de ingreso para que no te canses de enseñar. Siguiente de instructor viene el maestro. Esto ya es un candidato a doctorado. Tiene sus propias ideas. Ha profundizado conceptos y ha descubierto nuevos conocimientos o técnicas durante la práctica. Ellos tienen la metodología. Sus enseñanzas no dependen de otros maestros. Ya tienen más experiencia y pueden crear sus propias experiencias. Tienen suficiente tapas o autodisciplina para guiar a los demás. Sus discípulos siguen sus métodos. Siguiente. Yoga Master. Ya tiene un impacto a nivel global con sus conocimientos y enseñanzas como Iyengar, Patavillois, Andrilapa. Siguiente, arriba de ellos, es un santo. Son maestros silenciosos quienes no toman parte de la vida global. Dirigen el poder y energía a ellos mismos para hacerse, para santificarse. No enseñan lo que conocen, solamente practican. Y estas son las personas que viven dentro de los templos. Y por afuera todos los monjes están dedicados a apoyar la práctica del máster que está ahí adentro, encerrado, solamente practicando. Siguiente, es nivel profeta. Es lo mismo que el santo, sin embargo ya tiene visiones del pasado y del futuro. Pueden predecir eventos y leer karma. Tienen tanto conocimiento que ellos pudieran iniciar sus propias religiones. Siguiente, profeta, perdón, Mesías. Sus visiones y conocimientos y enseñanzas son siglos por adelantado. Jesús, Buda, todos estos son Mesías. Después siguen los seres astrales, quienes ya no tienen un cuerpo físico, pero todavía tienen influencia en los seres. Los conocen como ángeles y demonios. En el mundo moderno existen muchos de estos fuerzas de luz y de obscuridad. Las de obscuridad siempre están tratando de mantener a los humanos en los chakras inferiores, los niveles del placer. Arriba del ser astral es el avatar, que prácticamente es un ser astral que puede cambiar de planos cuando lo desee. Arriba está Babaji. De acuerdo con la leyenda, Babaji lleva en los Himalayas 400 años y se le aparece solamente a ciertos devotos y personas. Arriba de Babaji están todas las deidades conocidas y por haber. Y arriba está el ser suplemo o Dios infinito, la energía primordial. Y esa es la jerarquía yogi. Namasté.